¿Sí? Esto es a capela, así que... Traten de escucharlo. Fue en las aguas del Tolte Tras tu vido matorral Cuando no irá o soba y ven La bala y limpia su llamada Se endereza y se despeja Su amplia frente y con razón Lanza al aire su onda queja A manera de canso Guinca tregua Guinca pillo Me robaron mi potrillo, mi rucahuaca y ternero Me robaron mi potrillo, mi rucahuaca y ternero Pero su canto no es canto, alegría que no goza Es su pena y su quebrado y su dolor que reposa El domingo se despeja, y el sueño de los hielos de los coros de la ciudad Y el autor no es canto, el sueño de los coros de la ciudad Huica, tregua, huica, pillo, me robaron mi potrillo, mi ruca, huaca y ternero, me robaron mi potrillo, mi ruca, huaca y ternero.